Afecta no solo al programa al que yo trabajo, me afecta a mí y mi familia. ¿Qué van a descubrir de mí? Ya se me salió el güey. Festeje netas divinas que Galilea Montijo ya no aparecerá en la emisión. Por eso me dejaste de hablar chula y le dije por eso y por varias cosas más, tengo una lista. Cuando hablamos de Galilea Montijo, de inmediato la asociamos con la polémica. Y es que en los últimos meses la famosa presentadora del matutino hoy se ha mantenido siendo tendencia debido a ciertas cosas de su vida personal y también profesional. Pero ahora nuevamente Galilea Montijo está dando de qué hablar, pues justamente recientemente se ha hablado de esa famosa relación que ella mantenía con Natalia Telles. Relación que aparentemente ahora podría ser bastante cordial. Sin embargo, no es un secreto para nadie que ambas famosas en el pasado tuvieron ciertos inconvenientes. Inconvenientes que incluso aseguran llevaron a Natalia a salir del matutino hoy. De hecho, muchas personas aseguran que en su momento Galilea Montijo y Natalia eran grandes amigas. Pero luego de la noche a la mañana simplemente no soportaban ni verse. Y aparentemente una de las razones que marcó esta distancia entre ellas fue el hecho de que Natalia abandonara el programa hoy. Pero ahora nuevamente Galilea Montijo está haciendo tendencia luego de que ella se integrara hace poco tiempo al programa Netas Divinas. Programa donde ella no ha recibido la mejor aceptación porque el público no se siente realmente convencido de que ella encaje con el perfil de dicho programa. Y es que justamente Galilea Montijo no ha parado de ser noticia en los últimos meses precisamente por sus constantes disputas con sus compañeros y también por toda la polémica que ha estado rodeando su vida personal. Pero ahora que Galilea Montijo entró al programa Netas Divinas, que mantiene esta dinámica donde sus conductoras se sinceran sobre su vida personal, pues simplemente el público no ha terminado de aceptar entonces esta situación. Porque según muchos televidentes aseguran que ella no termina de encajar con sus compañeros del programa. Y mucho menos creen que ella termine teniendo una conexión real con la audiencia. Pero además de eso, otra de las cosas que ha disgustado notablemente al público que ve Netas Divinas es el hecho de que ahora Galilea Montijo comparta con Natalia. Pues evidentemente todo el mundo sabe que ambas presentadoras estaban completamente distanciadas. Y todo esto se debería aparentemente a las actitudes de Montijo, que siempre ha creído ser un poco más prepotente. Y aparentemente esta sería la causa por la cual Natalia estuvo abandonando el matutino de Televisa. Sin embargo, a través de las redes sociales, muchas personas se han estado entonces haciendo sentir, preguntando por la ausencia de Galilea Montijo en Netas Divinas, mientras que otros también han comenzado entonces a mostrar su alegría por el hecho de que Galilea no esté apareciendo actualmente. Pues te reitero entonces que muchas personas no están para nada de acuerdo con el hecho de que ella se haya integrado a las filas de Netas Divinas. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.